Cuba Información El viejo sueño de tantos periodistas en América Latina y en otros países, de eso que se llama el tercer mundo, de crear una gran televisora de numerosos países que hiciera frente al gran poder mediático, al gran poder de las agencias internacionales ubicadas en los países del norte, como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etc. Ese sueño se materializó en el año 2005 con la creación de Telesur, esa idea, por cierto, que fue puesta en práctica gracias a la iniciativa y a la pujanza y al interés y a la fortaleza política y las alianzas entre dos grandes líderes, Fidel Castro y Hugo Chávez. A ese proyecto se sumaron, además del Estado cubano y el Estado venezolano, se sumaron otros dentro de este arco de gobiernos que giraron a la izquierda en aquellos años. Es el caso de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua y de otros países. Uno de ellos, Argentina, en estos últimos meses, bueno, pues el gobierno de Argentina, ahora ya en manos de la derecha neoliberal más pura, ya un aliado, un nuevo aliado de Estados Unidos, está dando los primeros golpes a Telesur, ya ha anunciado el gobierno argentino que se sale del accionareado de Telesur y ya previamente, en las semanas anteriores, un importante grupo, el mayor grupo mediático de Argentina, anunciaba que Telesur salía de la parrilla de su televisión por cable, la parrilla gratuita o directa. Curiosamente, el anuncio que hacía el gobierno argentino lo hacía no el gobierno directamente mediante un comunicado, sino que lo publicaba La Nación, que es otro de los grandes diarios hegemónicos en Argentina. Y aquí vemos cómo hay una coordinación perfecta entre el poder mediático, el poder económico, político, en estos países en que han girado a la derecha. Bueno, vamos a conversar sobre Telesur y este sueño mediático del que nosotros participamos también y que está sufriendo también las embestidas de este intento de restauración neoliberal. Sí, yo la verdad es que me quedo con una de las palabras que decía la Presidencia Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, un canal de televisión que había osado pintar al revés el mapa de América, como también años atrás lo había hecho Torres García en un cuadro, y declarar que nuestro norte es el sur. Yo creo que eso era primordial en los medios de comunicación, sobre todo que tenían una ambición en el plano internacional y creo que Telesur lo consiguió desde su fundación en julio del 2005. Han sido 11 años y recorremos hasta el día de hoy y vemos que los avances han sido impresionantes, tanto en la amplia gama de su programación, que cubre todos los países de América Latina, las noticias de esos países de América Latina, pero también del mundo y sobre todo también con la diversidad que tendría que tener una televisión, no a lo que estamos acostumbrados en muchas ocasiones. Y en ese mismo sentido creo que es muy importante destacar lo que comentaban, que es una manera de poner rostro y de poner voz a los movimientos populares y sobre todo poner voz a ese sur que muchas veces ha quedado tan silenciado tanto en los medios de comunicación masivos como incluso en la historia oficial. Y creo que es muy importante porque no solamente era un sur geográfico, sino que era un sur también simbólico, un sur que encarnamos todos aquellos que somos miembros de la clase trabajadora, que no solamente es el sur geográfico, sino que también pertenece al norte geográfico en esas líneas. Yo creo que esa manera de encarar la información y la comunicación en general era un poco atender a esos nadies de los que hablaba Galeano, aquellos que estaban destinados a aparecer solamente en las noticias, en la crónica roja de la prensa local, como comenta Galeano justamente en ese poema de los nadies. Y creo que Telesur justamente rompió esa brecha a nivel internacional y sobre todo en el plano de América Latina, teniendo una repercusión internacional impresionante. Una manera diferente de concebir la información y la comunicación y también la manera de producir esto que daba por hecho un espectador con una capacidad crítica y que daba por hecho sobre todo que no todos los países iban a tener las mismas preocupaciones, es decir, no había una homogenización del discurso, sino que habían diferentes voces y se daba pie a esa multiculturalidad que se ve en todo el continente latinoamericano. Y en ese sentido yo me quedo con unas palabras que comentaba un corresponsal de Información en Buenos Aires, Albert Tomás, que lo decía justamente en ese periodo en el que Argentina va a retirar ese apoyo a Telesur, que va a ser un gran varapalo la verdad, porque Argentina tenía muy buenos profesionales y sobre todo la cantidad de dinero que ella aportaba era muy importante al proyecto. Y es que decía que mientras que no definamos que la comunicación es un bien social, que no puede ser operado por empresas comerciales, estaremos en una gran desventaja en la madre de todas las batallas, la batalla cultural. Y en ese sentido yo creo que es muy importante el tema de esa batalla cultural, sobre todo si tenemos en cuenta que esos grandes medios de comunicación son el pilar fundamental de esa colonización mental que estamos recibiendo a diario, con promoción de determinados estilos de vida, con un discurso hegemónico y sobre todo con la manera de plasmar una verdad como la verdad absoluta, que en ese caso son verdades absolutas promovidas por ese norte simbólico, también geográfico en muchas ocasiones, pero sobre todo ese norte simbólico en la manera en la que el estilo de vida capitalista es el que más se prima. Y en ese sentido creo que una de las cosas con las que rompía Telesur, que incluso para las personas que no están de acuerdo con lo que pueda decir Telesur, una cosa en la que no se le podía tachar es que no decía cuál era su punto de denunciación. Es decir, en el momento en el que Telesur dice nuestro norte es el sur, tú sabes cuál va a ser la postura, no te lo está vendiendo como una verdad neutral, sino que desde allá plantea su postura crítica y reconoce la postura crítica del espectador, algo que los demás medios de comunicación no. Los espectadores son simples receptores de basura informativa o de programas de teletienda o cosas de este tipo. Es decir, creo que esa reflexividad dentro del proyecto de Telesur era básico. Y bueno, creo que tiene muchísima historia por delante todavía, así que bueno, a ver cómo se desenvuelve. Bueno, yo creo que la lucha de los medios alternativos, de los pequeños medios alternativos como este, es una lucha que tiene que tener hermandad directa con grandes proyectos comunicativos como Telesur. Porque ninguno de los pequeños medios alternativos digitales de comunicación tiene nada que hacer frente a un monstruo como son los gigantes de las corporaciones capitalistas. Y frente a esos gigantes, solamente con grandes proyectos, que por supuesto se combinen con una lucha de guerrilla informativa como la nuestra, se podrán conseguir determinadas victorias. Y bueno, por eso nuestra gran solidaridad con este proyecto de Telesur, que como tú dices, tiene mucho futuro y hay que defenderlo con uñas y dientes. Y yo creo que parte de esa defensa pasa por intentar abrir los ojos a la izquierda boba, a la izquierda funcional, al sistema que suele hablar Rafael Correa, porque pues ya vemos lo que dura, o sea, podemos ver en Venezuela y podemos ver en Argentina lo que dura el amor a la libertad de prensa. No dura nada. ¿Qué ha pasado con Macri? ¿Qué tiempo tiene? Pues no tiene seis meses, no sé, ni muchísimo menos. Y ya están pisándose, están revolcándose sobre la libertad de prensa. Entonces yo creo que en pro de esa defensa que tú tienes, que tú decías que hay que haber hacia Telesur, pasa en gran medida porque la gente de izquierda, la gente que tiene un criterio progresista, nacionalista, patriótica, o sencillamente aquella persona que piensa que la justicia social es necesaria, pues tiene que darse cuenta que realmente pasa por alinearse, estamos en un tiempo en el que o estás en blanco o estás en negro. Esa es una de las grandes críticas que le hacían a Chávez, que se le hace al bolivarianismo. Pero lamentablemente esa crítica hay que asumarla un poco como lo que tú decías, asumirla, desde el punto de vista de que, aunque nos quieran hacer pensar que estamos en un tiempo de neutralidad, realmente este no es tiempo de neutralidad, es tiempo de definiciones. Y mucho más, qué pena da que este primer caso, paso gravísimo contra la libertad de expresión, se dé en la cuna de Rodolfo Walsh, del que yo considero que posiblemente sea el principal exponente de periodismo consecuente que tenemos en toda Latinoamérica, e inclusive, como lo he dicho muchas veces, y no me canso de restregárselo a los periodistas norteamericanos, que Rodolfo Walsh inventó 10 años antes el periodismo este, ¿cómo es que le llaman? El periodismo narrativo, el nuevo periodismo, ¿no? Y lo hizo con ese libro fantástico de la Operación Masacre, narrando realmente una historia de las que tú decías, de 10 sin nadie, de 15 sin nadie, que desaparecieron y nadie se interesó, hasta que fue ese periodista y le dio realidad. Eso es lo que hacía Telesur. A mí me encantaba darme cuenta que en una entrevista a la presidenta de Telesur, a Patricia Villegas, decía, pero qué bonito es que sea una colombiana la que está definiendo esto, precisamente un país de los que no están en el eje progresista, más bien un poco lo contrario, pero la persona que está dando esa cara es esa chica colombiana, ¿no? Y una de las grandes cosas de Telesur que tuvo nosotros en un movimiento que estamos constituyendo aquí en Euskadi, que se llama Intico Conen, en determinado momento decíamos, los latinoamericanos somos mestizos por excelencia, o sea, descendemos de los indios que poblaron eso hace miles de años, antes de que supuestamente nos encuentren, para nada aceptamos que lo hayan descubierto, los negros, que es la parte más infame de la historia estadounidense y europea, con el esclavismo, y bueno, también los criollos y el idioma, digamos que es lo que tenemos que de alguna manera nos da sentido unidad en Latinoamérica, ¿no? Y eso es lo que uno podía ver en Telesur, porque uno ve a las personas que hablan, pues morenos, con sus hablados, con sus léxicos, un zambo, diversidad, lo que hay, era una muestra inclusive en eso del mestizaje que había, ¿no? Y yo que sé, por ejemplo, a mí me encantó cuando pude ver a Paco Ignacio Taibo en uno de los programas que él tiene, dando a conocer lo que es Latinoamérica. Y bueno, para finalizar mi intervención, yo creo que una idea importante aquí en España, ojalá en Europa, en cada país, también deberíamos hacer piña a nosotros para que Telesur lo den las cadenas privadas. Aquí, de momento, cuando menos donde estoy hablando, solamente lo da Euskaltel. Pues bueno, igual habrá que tocarle los huevos a las empresas que nos dan cable, también para que incluyan a Telesur ahí. Yo creo que también por eso pasa ese trabajo que tenemos que hacer. Bueno, la verdad es que gracias a Telesur, muchísima gente en el mundo, no solamente en América Latina, supo que había un golpe de Estado en Honduras en el año 2009, que se secuestraba a un presidente, que en el año 2010 hubo un intento indirecto también de golpe de Estado en Ecuador. Muchísima gente en el mundo tuvo otra percepción de lo que ocurría en Libia cuando fue invadida y fue bombardeada por los aviones de la OTAN. Es decir, ha sido y sigue siendo una herramienta de comunicación grande, de las grandes, absolutamente imprescindible para poder contrarrestar mínimamente, para tener otro tipo de análisis, otro tipo de información distinto al de las grandes agencias internacionales. Porque no hay más que ver el último acontecimiento en Cuba, la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la única versión repetida de una manera o de otra con varias fórmulas informativas, pero para decir en todas lo mismo, lo hemos estado viendo, leyendo y oyendo en centenares de medios de comunicación. Ha habido 1.800 periodistas destinados, enviados especiales a La Habana para decir todos lo mismo, prácticamente. Y sin embargo, Telesur daba una versión completamente distinta. Afortunadamente, ahora hay medios internacionales que, bueno, no son Telesur, pero tienen al menos una óptica alternativa en lo internacional, como puede ser Rusia Today, puede ser Hispan TV y otras que proceden de algunos Almadayén, también la libanesa, que proceden precisamente de voces de países que tienen una postura antiegemónica. Una de las cosas que yo creo que también deberíamos de ver con cuál es la reacción inmediata que hay con esto es un reconocimiento del propio miedo que tienen a una pequeña fisura, porque si nos ponemos a mirar a nivel internacional, el gran peso sigue cayendo en las agencias internacionales que promueven el mismo discurso a nivel internacional. Por lo tanto, el que haya esta reacción inmediata, que además ha sido desde el principio de Telesur, en realidad, esos ataques, que era la televisión de Chávez, que era la televisión de no sé qué, es decir, todos esos ataques y los intentos de difamación también muestran ese miedo a que un discurso que es practicado desde el propio ejemplo pueda calar en la gente. Es decir, sí que muestra también ese miedo que hay, que creo que es bastante ilustrativo del poder que ha tenido Telesur. Yo creo que es necesario romper este falso mito de la neutralidad informativa, hemos estado hablando de eso a la final, porque realmente la neutralidad informativa en este sistema se ha traducido en el pensamiento único, es decir, si es que repites lo que todos repiten, eres neutral. El momento en que Dicientes ha roto, oh, hay que romperse las sotanas, fariseos, ¿no? Porque ha roto el mantra del periodismo, pero precisamente ese es el periodismo, lo que pasa es que se ha desvinculado eso, ¿no? Y yo sí creo que hay que repetir mucho la idea que tú has dado, la que tú has planteado, Ivana, que lo plantea permanente, bueno, Rafael Correy, me imagino que también en otros lugares, cuando plantean que la comunicación, la información es un derecho humano, es un derecho del ciudadano, y como es un derecho del ciudadano, ese derecho no puede estar en manos de empresas privadas, y yo creo que realmente hacia allá vamos nosotros caminando hacia el momento en que se reconozca la información como un derecho humano, que no puede estar solamente en manos de empresas privadas o de canales públicos como Televisión Española, por ejemplo, que estamos en las mismas.